y y un poco los tales pero estamos chicos gracias a Dios por un día más y ya que no empieza a llegar especial ni la baña pero eso son sencillas oye dime lo primero tu vas a decir cogeme la macota esa de ahí revisa la deuda que tiene todo el mundo aquí para que empiece a cobrar esta venta o no te vamos a estar así ahí va amigo toda esta gente mira toda esta gente mira toda esa gente tiene que estar pegándole entonces esta vaina nada más de deuda y que usted quiere que yo haga ahora bueno que salga casa por casa a todo lo que deben todo lo que están anotados ahí usted agarre y va y le cobra yo voy a ir de Marisol entonces le de 500 no no si porque no vamos a tener nada más la gente cogiendo fiado y cogiendo fiado y nadie pan no 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 ay dios mío como yo le digo a ese hombre que yo no cobre ese dinero no algo se me ocurrirá en el camino tiempo por no 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 eh fe ya 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 yo cobre ese cuarto y no fue tan difícil ya volame entonces ven adiós ah ah donde estamos malditos donde están búcalo diablo donde están esos cuares hola yo lo tengo y que es decir que lo cual se habían pedido tantas meras que me dio a mí coge su dinero que sabe que es eso esas peladas oiga eso cuento a mí no vengas a irme tu a mi jefe 5 años con un té ¿cómo tú vas a salir con los cuartos ahí? y ya cuando lleguen ya están se peguen esto va a coger de mi sueldo eso no va a pedir 500 pesos no vamos a meter esa vamos a venir ¿qué es eso? ya me deje esa es la única que sería ahí la de la vicera está ahí pero no se me encojone conmigo por eso no, me imagino que te encojonar me lo puedes tomar conmigo ah papita mira, cojo eso de propina ¿o qué sobra? está bien grato traigo con la calle estoy dedicado a la marizoy yo voy a experimentar un chico me dejó loco Mari peluche nuevecita ¿qué tú buscas que otra vez? porque yo no debo ya ni un peso ¿qué sé? me gustó con la mano vacía tú viniste para acá mi amor porque yo no hago nada con la mano vacía que tú me traes pero se la gusta a ti con la mano un chinchin no, 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 traemos un desayunito ahorita 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 no mi amor que yo no puedo hacer nada con esta hambre mi amor yo no tengo ni fuerza está bien yo te voy a traer uno ahora espérame, lista está bien 50 maracas 25 tuyo 25 tuyo sí pues ya nada más faltan 4 de 35 con los dinero que preguntaste ahorita ahorita como yo voy a hacer para darles a tu para Sancho Martín como será como será Frank me da déjame donde doña Ramona te voy a comprar para el jugo oye eh no me salga de aquí está bien aquí hay un señor ahí que va a comprar algo perfecto frío lo hay no hay pues es así así ¡Suscríbete! ¡Mari! ¡Marisol! Mi amor Mi amor ¿Qué estamos hablando? Tuve mi amor, ahora sí, mi amor Ya estamos en casa contigo Yo quiero el hombre de mi vida, mi amor De todo ¿Quieres comenzar ahora? ¡Mari! ¡Vamos a ver la mala! ¡Suscríbete! ¡Mari! 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 Lo primero que te digo es que no me salgas Y lo primero que haces ¡Sale! ¡Francí sale! ¡Que lo mando para su casa! ¡Masía, ya vete! Tú tú sabes donde yo vivo Te sabes el camino Tú luego no tienes casta y yo le voy con la mano vacía No sé si, prométeme que tú nunca me vas a dejar Mientras tú me llevas con la mano vacía Te amo Yo también, mi amor Frank ¿Qué fue lo primero que yo te dije a ti? Gracias, un pedido jefe Un pedido Yo te digo a ti No me salgas de pie Porque si te haces un pedido Espera que yo llegue Para tú salir y llevarlo Se pide, se pide la venta No se pide ninguna venta viejo Que se aguante Porque tú no puedes hacer negocio cerrado Ah, pues no me donas tampoco No, es que si viene gente Si viene gente y lo ve cerrado ¿Qué va a hacer? Y se va a ir Espera que yo llegue Yo dame dinero Te amo fiado Mira Franklin, mira Franklin No, si el negocio lo hacía que fluye No, 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 no me vengan que el fiado No me vengan que el fiado Que el negocio no es tuyo Para tú estar fiando Sin permiso mío El negocio no es tuyo Y ahora tú me has hecho demasiada baila Vamos a una cosa Mira Ey Hasta nervioso me tiene Vendeme pa tu casa A favor Ame el favor Que me está Me está haciendo subir a sangre Me está haciendo subir a sangre Me está haciendo subir a sangre ¿Y qué te ha salido de otra vez? ¿Por qué tú te fuiste ahora mismo día aquí? Yo te tengo una mala noticia ¿Qué pasó? Me botaban del trabajo Ay mi amor Bueno Trae esta cosita a ti nada más por eso Bueno pues Cuéntame de aquí Cuando tú hay un trabajo Tú entonces vuelve Yo pensaba que podía durar ahí los tres días Ay no mi amor Marisol Ya Ábreme aquí Hombre así Es que yo no sé Esto es lo que tú me pediste Para ir con las dos Y dices Ven para ponértelo para allá ¿Aquí? Ay, ay, ay Tan bonito que se ve eso Ay, qué bello ¿Combina con esos dos? No, a mi amor Eso te lo pedí Ay Ay Música C Ay, 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 ay Gracias. 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 ¿Qué vamos a hacer para eso? No sé. Me gustaría hacer algo diferente. ¿Tú sabes? ¿Y hacer nada y podamos? ¿También? Ok. Vamos a ir para tu hogar. Yo estoy esperando. Temprano en la calle. ¿Cómo estás? Yo voy para allá ahora. Ven. Está bien. Vamos. Hablemos ahora. A mí me estoy llamando. Yo no sé para qué, pero... Vamos a ver con lo que quiero. Está bien, mi amor. Que vaya bien. Cariñito de mi vida. ¿Dónde es que tú estás metida? Porque yo te llamé a ti, mi amor, y me sonaba como que en el buzón. No teníamos un avión. Estaba ocupando. No. Estaba ocupando. No hay problema. Estaba ocupando. Estaba ocupando por lo que sea. Yo te llamó ahora que llegó el hijo mío. Ah, pues... Ok. Está bien. ¿Se puede saber dónde tú estás metido? No, 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 no. No, no, no. Pero tú tienes que avisarme. Llamarme donde tú estás. Pero bueno, tú estás acostado. No me voy a respetar para él. Nada más. No sé. Sé más responsable. Vete para esta habitación que voy a salir. Está bien. Bienvenido. ¡Senmeli! Hola, señal. ¡Mi amor! Hola, mi amor. No voy a meter. Me hacía falta. Está bajando, señor. Mi amor, yo vine aquí a verte. Después para darte algo. Tú sabes. Para que tú también pongas ready. prontamente te voy a dar una tarjeta de crédito para que no pase el trabajo pero ese hijo me tiene a mí desencantado no no tiene una noviecita persona lo tiene loco porque no para en la casa ese muchacho está entregado el mundo que tú me tienes que tú me tienes para mí de mi amor que todo esto de una vez tengo compromiso y no vamos a ver qué te deseo y hablamos ahorita tengo que hacer para la diligencia que ese muchacho está acá versus que no me pare en la casa está bien mi amor me gustó eso está bien y a mí también diga muchachos yo creo que te pasa te voy a salir para donde vas tú por ahí y cuando tengo que ir a la casa dame algo para salir que te desque algo económico pero para eso tú tienes una chamaquita que te está pelando tío no qué pasa ya un muchacho de buena familia mira lo que se puede hacer ah no padre vamos a empezar trepeta me oíste voy a darle gusto a esto que le compré la cremina un reloj y pinta la agua vamos a ver vamos a ver ven que te compré algo ven bebé espérate y ahora está bien está bien está bien dime mi amor y eso tú del humo me estaba bañando porque tenía demasiado calor pero yo salí con ropa y qué pasó ahora te estoy diciendo que hace demasiado calor y me estaba bañando el tramo bueno mira lo que te trajamos qué bello mi amor está todo hermoso te gustó ay sí me encanta yo también te tengo un regalo mi amor oh qué regalo sí vamos a ver esperame mi habitación no va a verlo te lo dejo conmigo en tierra dime ay dame no vayas para acá ahora yo estoy haciendo algo oh y las cosas son así que estoy haciendo algo te estoy diciendo ah pero tú no me entiendes te estoy haciendo una cosa solo venga para acá ahora y ya hello hello female ah pues ya me colgó para mí que está con un hombre las cosas no son así ya no están con un buen pendejo no ella va a saber si está con un buen pendejo no se le acabó esa fecha no 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 Siempre te quería encontrar Maitín ¿Y tú estabas con Ariadna? ¿Y tú nunca me dijiste que era hijo tuyo? No, pero menos tú tienes que decirme Nunca ayuda Nunca ayuda Ay, Maitín, mi hijo Nunca ayuda ¡Maitín! Este es un poco lo tarde, pero estamos aquí Gracias, amigo, por un día más No voy a empezar a hacer la especial ni la baña Pero eso son sencillas Oye, lo primero que te voy a decir Cogerme la macota esa de ahí Revísame la deuda que tiene todo el mundo aquí Para que empiece a comer esa gente O no te vamos a pasar Ahí va, mi hijo, el pimiento ¿Qué? Toda esta gente, mi hijo Toda esta gente, mi hijo Toda esta gente tiene que estar pegándole Entonces esta vaina es nada más de deuda ¿Y qué usted quiere que yo haga ahora? Bueno, que salga Casa por casa A todo lo que deben Todo lo que están anotados ahí Usted agarre y va y le cobra Yo voy a ir de Marisol entonces Le doy a 500 Sí, porque no vamos a tener Nada más la gente Cogiendo fiaos Cogiendo fiaos Y nadie para Marisol 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 Ese hombre está regadísimo Que me mandó para acá directamente Dile que si se puede aguantar Porque yo no tengo ni marido Y tengo trabajo ¿Cómo voy a ponerse un guay tú? Te averigüe, pues pañalgo No sé de su casa Pero usted no cree que Se pueda pagar de otra forma ¿Cómo usted cree que se pueda pagar? Yo no sé, pues lo está reclamando De otra forma Usted habla con él De otra forma Vamos a un recebeiro Que vamos a pagar el servimiento ¿Qué crees? Claro Que no, es que me mandó ese dinero Suéjate, suéjate Pero vamos a pagarle esos 500 pesos ¿Qué me está pagando esos 500 pesos? ¿Qué me está pagando esos 500 pesos? ¿Qué me está pagando esos 500 pesos? Ay misericordia ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? Dios santo ¿Qué me está haciendo tú a mí? No, 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 no Quiero asesinado Claro Te tengo que hacer cosas Ya, hacerme las vueltas ¿Está bien, mami? Ya hemos salido esos 500 pesos Ay, Dios mío ¿Cómo yo le digo a ese hombre Que yo no cobré ese dinero? ¿Algo se me ocurrirá en el camino? ¿Qué te importa? ¿Algo se me ocurrió? Adiós Ya, voladme entonces, ven. Adiós. ¿De dónde están, maldito? Aquí, ¿a dónde están? Búcalo. Ya, ¿dónde están esos cuadros? Búcalo, mierda. Y todo lo posible atrás, búcalo, todo lo posible atrás. ¿Y qué te hiciste los cuadros? Se habían pedido, jefe. Tantas bregas que me dio a mí. Coge su dinero. ¿Qué sabe qué es eso? Esa pelada de... Oiga, eso lo cuento. A mí no vengas a irme. A mí, jefe. ¿Cinco años con un té? ¿Claro, quinientos pesos? ¿Cómo tú vas a salir con los cuadros ahí? Y ya cuando vengas, ya están despeñando. Esto va a comer de mi sueldo, jefe. Pero eso no va a pedirme quinientos pesos. No, jefe, no vamos a tener esa. Toma, vaina. ¿Qué es eso? Déjame leer. Esa es la muchacha de ahí. La de la picera casa, ¿eh? Ajá. Llámale. Pero no se me encojone conmigo por eso. No, pues imagínate encojonar. Me lo puedes tomar con el calentón. No, no. Ah, papita. Sí. Bueno, con el chico. Pues mira, coge eso de propina. Lo que sobra. Está bien, gracias. No, no, no. No, no, no. Traigo una caja y estoy secado donde Mari soy. Yo voy a experimentar un chico. Me dejó loco, fue. Mari, peluche, nuecita. ¿Qué tú buscaste otra vez? Porque yo no debo ya ni un peso. Que se, que se, se, no me gustó. ¿Y qué tú te llevaste? Repetirá de nuevo. Con la mano vacía, tú viniste para acá, mi amor. Porque yo no hago nada con la mano vacía que tú me traes. Pero, raguja a ti, con la mano un chinchin y ya. No, 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 no. Traigo un desayunito, algo, algo. Ahorita, ahorita, vamos, vamos. Ahorita no, mi amor, que yo no puedo hacer nada con estas hambres. Mi amor, yo no tengo ni fuerza. Pues está bien, yo te voy a traer uno ahora. Espera, Melita. Está bien. Sí. Sí. Ya, yo lo probé. 50 en Maraca, Melita. 25 tuyos, 25, Melita. 25 tuyos? Sí. Pues ya nada más faltan 4 de 35. Con los 500 que me rebotaste ahorita. ¿Cómo yo voy a hacer? A darle esa tuta a esa chamasquilla. No sé, ya. No sé, ya. No sé. Déjame ir donde doña Ramona. Uh-huh. Te voy a apuntar algo, para traigo. Para el jugo. Oye, eh. No me salga de aquí. Está bien. Aquí hay un señor que va a apuntar algo. Hay algo. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Tienes, sin. Hay. Hay. Maric, Marisol, mi amor MarIC. Ya está, me casa contigo, ya the monster of my life, do all the time first. Do you want me today? I can't get out of tiny 30 days. lo primero que le digo es que no me salga y lo primero que hace y 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 ¡Marisol! Ábreme así Hombre así es que yo necesito Esto es lo que tú me pediste para ir conmigo y dices Ven, para ponértelo para allá ¿Aquí? Tan bonito que se ve eso ¿Combina con esos dos? No, no, por eso te lo pedí ¡Ay! La letraba, la letraba Claro que es tremendo se ve a la mamá mía está mal a la vieja mamá mía está mala pero como así diablo si me había dejado agarrar la piedra viejo fight o lo ah y yo tengo el teléfono aquí que lo que quiero te loco cuáles lo que yo quiero no te con eso no se lo que dice la gente nada nada yo no sé qué es lo que dice la gente no yo voy a hacer algo loco hablamos ahorita ya tú sabes oye yo quería ir mañana para el parque de duarte a ver si tú quieres ir conmigo bueno tú sabes que yo voy contigo semana bueno pues mañana nos vamos en eso de las cuatro por ahí cuatro yo quería preguntarte algo a qué es que tú te dedicas no yo yo le vendo gelatina así a la peluquería gelatina abejón y eso pero eso está muy bien y ya que no yo tengo yo también compro teléfono así compro teléfono los revendos y también con promotores y los revendos pero está bien entonces yo voy para allá está bien qué pasa pasó un problema con la mercancía d de la que yo le digo la peluquería pasó un problema y hablamos ahorita ya tú sabes de ancho está bien nos mantenemos en contacto ya tú sabes yo te escribo de que termine de su tienda mi número ya hola ustedes bien como ustedes la vuelta de la rocada qué hicimos entonces vamos dámonos pero quieto bien joven no quita ni ni montones ni nada quieto bien pero lo que yo necesito no sé si no 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 ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué será? ¡Anderson! ¡Ay, Dios mío! 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 Ahora ahí se manda para ahí, para ahí se muera. Un plato, todo esto. Un plato, un plato, un plato. Un plato, un plato, un plato. ¿Cuál es la camilla? La novia mía que me vio haciendo eso. No, no es la otra que me vio. Ahí no había más nadie. No había más nadie. ¿Por qué no la veis ni tú? No había más nadie. No había más nadie. No había más nadie. No había más nadie. Ven aquí a mi casa, por favor. Está bien, está bien. Yo voy para allá. Sí, de un pronto a ver. No había más nadie. 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 Tú lo has visto y no podía hacerlo ya? No. Dime, ¿ya qué ha hecho? Sí, yo lo llamé. Tú lo viste. Que la mujer dé un minuto. Y le llamé. Te voy. Qué cazado. Surah, todo. Todo muy pequeño. Es un motor fénix. ¿Un motor fénix? Sí. ¿Todo muy pequeño? Tú dijiste. Sí. No tiene una vela caliente uno. Tiene una vela caliente. ¡Ah! Ya. Esos son los dos de los de acá abajo. Sí. se pueden quedar aquí y después que lo agarramos entonces ustedes van a la fricalía está bien para qué hay viento? si, es ahí muy bueno, pero ese es uno de los muchachos Te vi casi ahora, te haciendo lo malo. Con razón, con razón tu me dijiste a mi que es que tu vende motores, que tu vende teléfono, robando porque te vi. Ey, ey, ey. No toma la de su mano, no toma la de su mano. Camina. ¿Dónde está el otro muchacho? No sé lo que hiciste, no preguntes. ¿Dónde está el otro muchacho? ¿Dónde está el otro muchacho? Ya no sé, este es otro muchacho. Ah, muéve. Cinco años preso y salió peor. Se. Bro. Ey. Hola. Váyanme. Ítida. Ya. No digan a mami que yo duré cinco años. No quieres saber tú por qué yo duré esos cinco años. no sé si. Ya sigo con mi familia. Cinco años perdidos, me sigo aquí. Ya yo ni me van a conocer seguro. pero yo terminé yo llamo a la satana Llegué a casa ¿Llegué a casa? Dale ¡Familia! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Llegué, amor, para mí! ¿Y ustedes, mi niña? ¿Cómo están? Yo podía ir a buscar lo tiempo, pero ahora porque te soy tan. Sigue su trámite, su papeleo. Estamos aquí en casa ya, gracias a Dios. ¡Por fin, papito! ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Mira, mi amor, esperándote, porque te soy tan. ¡Ay, qué lindo! Y tú, mi niñina a clase. Ya está, amor, tiene seguro ella. ¡Mira qué mujerón! ¡Mira qué mujerón! Vamos a sentarnos y comer. ¡Mira, mi amor! ¡Mira, mi amor! ¡Mira, mi amor! Ya me dejan allá trancado. ¡Cosas que... No digo la juventud, pero la fumeta. Ya eso mismo, papi. Porque imagina, tenemos ahí todas en toda. Pero estoy con mi familia, gracias a Dios. Me voy, mi amor. No lo pienso porque te haira esta藍. ¿Kar Loa Loa Mi amor Dígame ¿Pasa algo? No, estoy ocupada, yo estoy igual Pues ya está bien, voy a ver cómo está el gajo Conocerlo, oíste O está bien O ya tú sabes mami Ya no hablo Eh No sé, tú quieres en la tarde Pobre papá, tú vienes a la tarde? No sé, eso no es nada Porque hoy en la noche O sea, no te digo que vengo hoy en la noche porque tengamos que hacer algo Está bien entonces, yo vengo Ya tú sabes ¿Quieres la cuello? No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé No sé Pero tú sabes que hay que mantener, hay que trabajar Hay que hacer algo muy Adiós Vamos a dar una vez también Es que eso es purito, ¿no? Ay mi madre, yo pensé que iba a salir ese país Cinco años preso y salió peor Sí Bro Ey Vamos allá de él Ítida Ya La gente Dale La gente no se arregla ni cayendo para eso La gente no se arregla ni cayendo para eso La gente no se arregla ni cayendo para eso Papi, llegaste? Sí, llegaste Sí, llegaste Sí Ajá ¿Qué tiene que haber eso? Espérate, 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 ¿por qué que tú vas a hacer? No Eso sí No digas nada mami Que yo duré cinco años No quiero saber tú ¿Por qué yo duré esos cinco años? No quiero que lo hay de allá, hombre Con tú a esos hombres Tú con unos diecitos Quieres que te comes diario Eso sí No digas nada oíste Sí Mira papi, yo quiero decirte algo a ti porque Yo estoy cansada de ver más callejones Y yo quiero que tú y yo nos dejamos de ver así Porque uno no es delincuente para andar en los callejones Y eso es de gente que tú sabes Porque ¿Qué nosotros te estás moviendo en los callejones? Es verdad, por un lado, pero Yo estoy yo me voy a tirar a mi casa Pero para mí yo Él está gente antiguo, de campo Él te mira y camina Tú sabes si tú eres delincuente o qué sé yo Yo voy a ver, yo voy para mi casa A ver si ¿Cómo está la actitud? Depende Yo te escribo Está bien, yo voy hasta aquí Yo te espero No No me gusta esto Estás moviendo en callejones ¿No? ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? ¿Novia? Claro ¿Tú tienes novia? Claro No me diga mi hijo ¿Por qué no estoy prendo? Dígame Tienes que presentármela porque Usted es un hombre que Educado a la excelencia De buena familia Honrado Eso va, eso va para nosotros Ah, pues está bien hijo Cobra mi calcio Vamos Hola mi amor Oye El papá mío está de buen humor Así que arranca para acá Porque Él me dijo a mí Oye Se asombró cuando me supo Que yo tenía novia Y te quiero conocer ya Bueno, dale para acá de una vez A ver, vamos A ver, te espero Saludos, Martín Saludos, Martín Entra Saludos ¿Me decimos este saludo a tu futuroso? No lo tengo pasado No lo da costumbre Acomódate Gracias ¿Y Martín? Este está bañando ¿Y usted cómo se llama? Lili me llamo Me dicen Puchi Pero No puedo decir como usted quiera ¿Y ese sobrenombre? Puchi No, la gente del barrio Que me dice así Oh, la gente del barrio Sí Pero usted está muy Muy a su gusto Sí A donde salga A uno le gusta siempre Talamuda ¿Qué usa el trabajo? Ah, en una banca ¿Y eso es para gente digna? Imagínese el trabajo Son ocho mil que me van mensual ¿Y eso es dinero para sustenerte? Bueno, por ahora sí Pero su padre es muy muy complicado eso Ay, imagínese por ahora no hay trabajo ¿Y su padre? Este padre ya está muerto ¿Falleció? Y mi mamá trabaja en una casa de familia Lo siento mucho por el fallecimiento de su padre Está en gloria, Dios lo tiene ¿Usted tiene hija? Ay, sí, tres ¿Y eso es? ¿Esa es la puerta? ¿Usted tiene hija? ¿Como esta es la puerta? ¿No? ¿Esa es la puerta? ¿Qué era Dios que el libro no pongo nuevo? ¿Usted tiene que hacer una puerta? ¿Usted tiene una puerta de las tentaciones? ¿Qué es el corazón? ¿Y qué tengo yo de hijo? ¿Usted no puede estar ahí conmigo? Una mujer contra hijo, banquera ¿Y? 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 ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Qué haces en tu arco, muchachos? Esa era la de bañarme papi No te he dicho a ti que así no salga a la casa Vamos, camina para dentro, ven, camina para dentro, muchachos ¿Qué te he dicho yo? ¿Una banquera tiene futuro? Hay cosas que ustedes tienen papi Esa es la que me gusta a mi Esa es la que te va a joder a ti, muchachos Tú lo que tienes que buscar una universitaria Preparada para tu futuro Increíble, ignorante Muchachos, hombres, papi Yo me jodí el pelo Para, 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 para criarchos Oye, yo le digo que él no puede estar conmigo Porque yo soy banquera y tengo otro muchacho Pero yo nunca le he quitado un peso Mejor yo le doy a él Y él conmigo no tiene que coger y dice para nada Oye, como ahí dice, yo le consigo un hombre Entonces, eso es lo que él quiera para que le, para que le facilite su futuro Vean, vean, vean Vean, vean Hasta se fue Ella sabe que no tiene esta cura No se me gusta No se me gusta eso, ya le empató Ella no tiene nivel, papi Están aquí con nosotros No, 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 yo gusta eso, lo busco ella Están p******as, son buen toallos Vamos a ver Más bien siempre la daña Yo no sé lo que el hombre tiene para mí, ¿eh? O con lo que quiere No, no me gusta No 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 No